Bien, en este caso retomamos la comunicación con Mirta Pérez, ella es vecina del barrio Doctor Montaña. Para los que recuerden, en su momento charlábamos con Mirta acerca de esta situación, donde se conoció justamente que un vecino atacaba unos monos carayá que estaban ahí, que habitaban la zona del barrio, que incluso la propia Mirta también los cuidaba hace ya por lo menos 13 años que habían aparecido los monitos, y se trascendió un video en redes sociales donde se lo veía este hombre ya jubilado, ondeándolos, tirándolos con una onda, con una gomera, con una resortera, o como le digan, en cada una de sus latitudes donde nos estén mirando. Mirta, ¿qué tal? Buen día, Fabián y Mariana, te saludan aquí en Litoral Radio, gracias por estos minutos. Buen día, buen día Fabián, buen día Mariana, así como usted está explicando. Bueno, el tema otra vez empezó el sábado, a partir de las 4 a 5 de la tarde, como estaba silencio, mi puerta estaba cerrada, no había gente afuera, bueno, el señor empezó otra vez a ondearle a los monos. Yo abro la puerta, mi puerta se ve toda la calle, y le veo al señor otra vez con la onda en la mano, yendo hacia el terreno de los monos, tirándole. Ahí hablé con la policía en este momento, está la policía en la casa del señor, vinieron a hablar con el señor a ver qué pasa. Yo me fui, hablé en la comisaría, también he hablado con Aguara. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando le traen otra vez de vuelta, cuando se recuperen las monitas? Porque dijeron que le iban a traer porque acá es su hábitat. Yo quiero saber, ya que es un monumento cuidado nacional, hay una ley que lo protege, ¿qué va a pasar si no toma medidas con este señor? ¿Le va a matar a la monita o le va a herir a otro? ¿Qué va a pasar? Porque de acá no le pueden llevar. Pensaba yo también en todo lo que había pasado, primero la exposición, después hasta incluso la denuncia que usted realizó en colaboración con una concejal aquí de la capital. Digo, la justicia no tomó ningún tipo de medida pensando en que esto se podía... Están tomando, me dijo. Están tomando, pero no es un día para otro. Hay que hacer mucho papeleo, mucho movimiento, pero van a ser, están tomando medidas, que me quede tranquila. Pero hasta que no vengan y esa medida llegue, el señor va a seguir haciendo, porque está haciendo. Están lastimando a los monitos. Y ahora no he visto que le hayan lastimado a ninguno porque a verla él se va a montar adentro. Mirta, ¿cómo quedó tu relación con este hombre que en principio parece ser, o sea, violento con los animales es, pero digo, también lastimó a tu hija? Sí, sí, sí. ¿Resiste algún tipo de amenaza o por lo menos un maltrato de este hombre después o no hablaste más con él? No, 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 hablé más con él, no me empresta para nada, ninguna de la familia tampoco, no, no, no. Salvo con animales nomás. Y digo, en este caso, ¿cómo fue su reacción después de que usted lo vio, llamó a la policía? Digo, ¿esgrimió algún argumento el hombre entendiendo que claramente no comprende la gravedad de lo que está haciendo, digamos? El argumento de él es que traen enfermedad, que le come la fruta. Hay temporadas que no hay ni fruta. Dígame qué fruta van a comer, qué fruta echan, porque si cae una fruta que le culpa al mono. ¿Cómo le voy a decir? No sé, busca excusas que no tienen sentido. Y bueno, la abogada de la Sandra Olivera, la concejal vino, habló con él, leyó la ley, que lo protege a los monos, dijo que no iba a hacer, pero sigue haciendo. Y yo me fui a hablar con él, pero no me quiso entender, me salió echando, buscando excusas. Así que ese es el motivo, vio, que no se le puede hablar al señor. Yo pediría también que si le pueden hacer un estudio para saber cómo está psicológicamente. Porque no debe estar su cabal, si hace eso y se le habla por la buena y también habla por la mala y no entiende. Mirta, lo último y agradeciéndote el tiempo, dijiste la policía está ahí en este momento. ¿Qué se puede hacer, digamos, a partir de ahora? ¿Se lo puede percibir de alguna manera? ¿Se sabe si puede quedar detenido? ¿Cómo es la situación en torno a esto? La verdad, no sé, si le detenido no creo porque ella es un hombre mayor. Creería que deben cobrarles multas. Porque eso está pelado. Claro, claro. Bueno, Mirta, vamos a seguir en este caso la situación porque, bueno, como usted está comentando, lamentablemente parece que esto no va a terminar. Así que seguramente retomaremos el contacto dentro de unos días para conocer qué pasó. Vamos a tratar de averiguar también desde otro lugar qué es lo que se puede hacer formalmente con este hombre que, insisto, parece no entender la gravedad de lo que está cometiendo. Te mandamos un abrazo grande, Mirta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por preocuparse. Por favor. Hasta luego. Gracias, gracias. Muy amable. Hasta luego. Mirta Pérez es vecina del barrio Doctor Montaña. Bueno, la actualización también de lo que tiene que ver con esta situación que involucra un hombre a un vecino jubilado que sale y ondea a los monos del barrio que, como bien explicaba Mirta, en el primer contacto que mantuvo con nosotros, ella, de alguna manera, hace 13 años llegaron, primero llegó una mona con un mono, por decirlo de alguna forma, tuvieron su familia después, ahora son cinco monitos que andan dando vuelta en una parte puntual del barrio Doctor Montaña, pero que no molestan a nadie, que no atacan a nadie, solo están ahí en los árboles haciendo monería, dirían algunos por ahí. Y a este hombre que se jubiló, se le ocurrió salir y tirarle un hondazo y ver qué pasa. En este caso, incluso durante la semana pasada, después que nosotros tomábamos contacto con ella, se acercaron a tratar de asistir a esta monita que tenía un hueco producto del hondazo. Recordemos que Mirta decía que la mona, en este caso la madre, quedó con un golpe severo en la boca y bueno, se acercaron.